Y ya en otro orden de cosas, tenemos que hablar otra vez de Jude Bellingham. ¿Y por qué? Muy sencillo, pues porque Jude Bellingham va a tener, lógicamente, un buen sueldo en el Real Madrid. Y quién sino una voz autorizada del periodismo para darnos a entender cuánto podría llegar a cobrar Jude Bellingham, que es más o menos lo que yo imaginaba, Jude Bellingham en el Real Madrid. Tomás González Martín desvelaba ayer que Jude Bellingham estará más o menos en el arco de los 10 millones de euros netos por temporada, ¿vale? Brutos no pueden ser porque no creo que le paguen 10 millones brutos que se quedan en 5 netos porque sería un jugador menor, pero teniendo en cuenta que Florentino, por lo visto, estaba súper enamorado de Jude Bellingham, parece que efectivamente van a ser 10 millones de euros netos por temporada, lo que el jugador percibirá más seguramente, bonuses a nivel de títulos, etcétera, etcétera. Por supuesto, el transfer fee que le vamos a hacer al Borussia Dortmund, finalmente parece que van a ser cerca de los 150 millones, pero serán 100 ahora y los otros 30, 40, 50 repartidos en diferentes bonuses a lo largo de 3, 4, 5 años. No lo sé, eso ya queda en detalles de lo que haya negociado el Real Madrid. En cualquier caso, creo que es un sueldo que de alguna manera ya te dice el tipo de jugador que estamos fichando. No es un jugador que empieza, no es un jugador recién llegado, no es un jugador al que vayamos a formar, es un jugador, en cierto modo, consolidado. Porque ese sueldo es justo en una navegación media por los salarios del Real Madrid, queda más o menos por la zona media. Si luego ya fuera más arriba, 12, 15 millones, pues evidentemente ya estaríamos hablando de un superclase tipo Courtois, tipo Vinicius, tipo lo que sea, ¿vale? Así que bueno, me parece un salario adecuado. Yo personalmente creo que además si luego le añades los patrocinios que él pueda sacar, más los bonuses del Real Madrid que le pueda pagar por títulos, etcétera, creo que está muy bien. También creo que no hace falta andar con medias tintas ni con medianías. Es mejor ponerle ese sueldo para que el jugador sea motivado. Sigue habiendo que creemos en él como el proyecto por el que creímos o el jugador el que creímos para el proyecto que estamos construyendo. Así que yo me alegro mucho de que al final vaya a tener ese sueldo y como digo, apoyo total. Ya luego otra cosa es que me preguntaréis hace un mes si lo veo o no lo veo. Pero bueno, ya que está aquí, lógicamente hay que apoyarle a muerte. Lógicamente hay que apoyarle a muerte.